La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia ha presentado el plan de contingencia de la temporada de vacaciones donde se ha especificado que no rige el pico y placa para los turistas que arriben a la zona que de ser requeridos además por agentes de tránsito deben presentar su etiquete de pago del peaje y que pueden usarlo dentro de las primeras 72 horas de su llegada al Quindío. Doctor Daniel, se acerca la temporada de turismo, de vacaciones para la ciudad. ¿Alguna modificación, muchos visitantes, personas que tal vez no conozcan el procedimiento de la ciudad? Bueno, ya estamos planteando toda la contingencia de esta temporada vacacional que arranca el próximo 20 de junio después de las elecciones. Hay que hacer la claridad de que el pico y placa, por ejemplo, no aplica para las personas que vienen de otros departamentos ya que con el recibo del peaje tienen 72 horas de la exclusión de esta restricción y pues se tendrán los controles y los operativos respectivos en los diferentes puntos de la ciudad para mitigar tanto la congestión vehicular como para mejorar también la movilidad en la ciudad. En el departamento del Quindío, durante la temporada vacacional del año 2021, más de 100.000 personas visitaron nuestra región, donde el mayor flujo de entrada de vehículos en esta temporada es precisamente Armenia, que cuenta además con la mayor oferta hotelera urbana de la región y es paso obligado para acceder a varios de los municipios de alta afluencia turística. Alex Morales, CNS Noticias.